Hola, soy Patricia de Charker Resources y esta semana vamos a hablar de Haciendo Música con los Niños, un videotv de Charker Resources. Hay muchas maneras de compartir música con los niños. Cantar, tocar, música grabada y hacer instrumentos para crear su propia música son algunas de las ideas. La importancia de cantar con los niños. Cantar con niños apoyan nuestras relaciones con ellos. Puede ser una manera increíble comunicarse, compartir y relajarse. Si no tiene una voz increíble, no se preocupe. Los niños aman cuando comparte su alegría con ellos. El canto apoya a los niños en muchas áreas del desarrollo. Trate de preguntar a las familias qué canciones les gusta cantar con sus hijos e incorporelas en su programa. Obtenga más información sobre cómo el canto apoya a los bebés en 10 maneras en que los bebés aprenden cuando les cantamos en el siguiente sitio web. En este artículo web encontrará el poder de la música para niños pequeños. Escuchar diferentes tipos de música. Introducir a los niños a muchos tipos diferentes de música es una forma de incorporar varias culturas en su programa. Considere todos los tipos de música, así como música de todo el mundo. Pregunte a las familias si tienen alguna canción favorita que escuchen en casa. Aquí hay un par de sitios favoritos para comenzar su lista de reproducción. Como también, si está interesado en aprender más sobre la historia de algunas canciones infantiles estadounidenses o reunir ideas, eche un vistazo a la biblioteca del Congreso Nacional. Trate de hacer sus propios instrumentos con estas ideas y mucho más. Hacer una maraca, que es adecuada para niños de 3 años en adelante. ¿Cómo? Tome una botella de agua vacía. Agregue elementos dentro de la botella que hiperan sonidos, como frijoles secos o rocas. Pegue la tapa muy bien con silicón caliente o algún pegamento permanente. Eche un vistazo a este video tutorial. Las latas de café con tapas o recipientes de plástico reciclados son excelentes tambores para bebés y niños pequeños. Pero asegúrese de que no haya bordes afilados antes de dárselos a los niños. En este video encontraré información para hacer un tambor de sonajero chino, que es adecuado para niños de 3 años para arriba. Experimente con el sonido. Intente llenar diferentes recipientes con agua y golpee los recipientes con palos de plástico metal. Aquí les dejamos el video de referencia, así como la recomendación de edad escolar para el uso de vidrio. Marimba de agua. Un enlace a recursos adicionales, junto con una versión imprimible de esta información, se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias.